... Estar aquí con el otro comitador de la cátedra, el doctor Luis Gómez, y con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Gerardo de la Fuente, que nos va a hablar de un tema realmente importante para todos los movimientos sociales, en particular para los movimientos estudiantiles, que es la relación justamente de los estudiantes con los trabajadores. Al Gerardo de la Fuente, no sé si lo conocen, pero lo voy a presentar, él es profesor de carrera en el Colegio de Filosofía, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene este... ...actual que ha convocado las voluntades y las participaciones de muchos espacios en esta sociedad, que además coincide el cincuentenario con este otro acontecimiento que tuvo lugar el 3 de julio, en las recientes elecciones mexicanas, y por alguna razón se ha hecho esta conexión. Me gustaría tratar el tema intentando también conectar, tratando de descubrir por qué y cómo es que de pronto parecemos tener un nexo con algo que aconteció hace 50 años. Y bien, les pasaba una lectura de Roberto Sudero, no sé si la vieron. El texto de Roberto Sudero, escrito 10 años después del movimiento 68, su texto ya lo vieron un poco cuadrado, en una onda marxista muy, muy ortodoxa. Pero me pareció importante que lo viéramos porque Roberto Sudero fue representante de la facultad del CMH. Fue un participante muy importante y además le tocó la durísima tarea de participar en las negociaciones cuando ya el movimiento había sido rebutado después del 2 de octubre. Roberto siempre vivió muy, muy atormentadamente eso. Y me parece muy, muy importante leerlo y recuperar su memoria. Fue filósofo de esta facultad, profesor de esta facultad toda su vida, vivió hace como 5 años. Y en 2016. Y su texto, a pesar de ser cuadradón en estas clases y tener afirmaciones que podríamos discutir, por ejemplo, dice que en 68 el movimiento tiene lugar porque había un proceso de empobrecimiento de la clase media, una disminución de la facultad, no sé qué, pero los estudios actuales muestran que tal vez no. Estábamos en un movimiento de crecimiento económico, un movimiento de crecimiento económico, que no era, no necesariamente era, como decía Rodríguez. Pero, hay algunas frases de Roberto Escudero que son importantes y que nos dan claves para pensar en el movimiento actual y, desde luego, también para pensar qué ocurrió con el movimiento. Dice ayer que el movimiento estudiantil de 68, si bien intentó ligarse al movimiento obrero, se quedó a las puertas de las fábricas. Y, a pesar de su gran innovación, en eso coincide con Patrón de Sotaibos, con muchos otros, la gran innovación del movimiento, pues su sistema de brigadas, de organización de brigadas que se desparramaron por toda la ciudad y que eran colectivos de pensamiento, think tanks, pequeños, pequeños núcleos de pensamiento que descubrieron toda la ciudad. A pesar de ese intento y a pesar de la gran solidaridad que la ciudadanía mostró frente al movimiento, también lo resolveremos, el movimiento se quedó a las puertas de las fábricas y no pudo penetrar al movimiento obrero fundamental. Es una visión polémica importante. Cuando se compara el movimiento 68 mexicano con el movimiento 68 francés, parece ser la primera diferencia crucial porque en el 68 francés, ¡Uf! una huelga de los trabajadores que ha marcado todo el país! Y allí estaban los obreros. Pero también es cierto, y otras interpretaciones dicen, que la violencia con que reaccionó el Estado para terminar el movimiento estuvo asociada a cuestiones coyunturales como la celebración de las Olimpiadas, pero también estuvo asociada al temor de que en efecto esa vinculación entre los estudiantes y los trabajadores pudiera acontecer, y de hecho estaba compensando acontecer. Lo más terrible que le podría haber pasado al Estado hubiera sido que en efecto se diera la unión de los estudiantes y los trabajadores. Y que por eso, por eso desató ese redaval de violencia realmente inconcebible. Me gustaría llegar a eso, hablar un poco de eso, pero antes me gustaría tomar dos o tres hilos de otro tipo de interpretación, a ver si nos dan luces sobre cómo vincular ese movimiento con lo que estamos viviendo ahora. Ya había dicho hace poco en una mesa redonda que trataba otro tema, recordaba yo algo que dijo Santiago Ramírez, que fue profesor de esta facultad, de la facultad de Ciencias, que estuvo en el movimiento 68, Patrinesio Taigo 2, es un libro que se llama 68, narra cómo el 26 de julio, él, Patrinesio Taigo, fue en una marcha de aquí de Ciudad Universitaria, al centro de la ciudad, pero cuando llegaron allá se enteraron que había otra marcha, de estudiantes de la preparatoria, de la preparatoria 1, y él fue con Santiago Ramírez, que iba con él, a esa otra marcha, y entraron al centro de la ciudad, en la otra marcha, cuando de pronto los granaderos los rodearon y empezaron a golpearlos, salvajemente a todos los estudiantes, y entonces Santiago Ramírez, este profesor que él hace magnólogos, yo me refiero, yo me refiero a un gran amigo, Santiago Ramírez se abalanzó sobre un granadero que estaba a punto de desnucar a un estudiante, un macanero, y Santiago lo sabe, así era Santiago, Santiago, en el aniversario número 25, del 2 de octubre, en entrevista con Canal 11, le preguntaron qué consideraba que había sido la aportación más importante de 68, que habíamos aprendido en 68, y contestó lo siguiente, Santiago dijo, en 68 aprendimos que las mujeres tienen deseo y no son putas, a mí, esa reflexión, Santiago siempre me pareció muy muy brillante, aunque la última vez que la recordé hubo gran polémica, a mí me parece que lo que dijo Santiago es verdadero importante, porque el movimiento 68 fue muchas cosas, fue un movimiento por las libertades democráticas, pero fue un movimiento cultural, que sacudió a todo el mundo, ahora que Luis les decía, recordaba algunos movimientos a todo el mundo, y Manuel Badrenstein ha seguido, siguió y las manifestaciones del 68 en todo el mundo y en unos libros tienen un mapa, donde marca, donde hubo levantamientos, erupciones estudiantiles en el mundo en 1968, y hubo literalmente en todo el mundo, absolutamente todo el mundo, en Europa, en América Latina, en Asia, en África, el 68, dice Wallenstein, en 68 asistimos a una revolución, pero no nos dimos cuenta, y no nos dimos cuenta porque estábamos esperando la otra revolución, estábamos esperando la revolución de Lenin, y no nos dimos cuenta que había acontecido una revolución, que el mundo había cambiado, yo creo que la afirmación de Santiago, las mujeres en el liceo, es una parte crucial de esa revolución cultural del mundo, fue una manera en que se expresó esa revolución cultural del mundo en México, porque yo diría que el 68 fue un acontecimiento del deseo, fue el deseo, no en vano uno de los libros centrales del 68, es el de Gildelec, el antiedipo, que es una reflexión sobre el deseo, me gustaría que planteáramos que busmeáramos, que midiéramos esa hipótesis, en principio, es decir, 68 fue un acontecimiento del deseo. ¿Cómo tomar eso? Un alumno de la Universidad Estética de Arte de la Universidad Autónoma de Puebla, hace como 10 años, hizo su tesis sobre cine, un alumno se llama Víctor Manuel Juárez, que no es muy brillante, la verdad yo lo conozco, pero es allí, en esa tesis, Víctor tuvo una inspiración muy importante, hizo un gran trabajo de tesis, lo que se le ocurrió a Víctor fue, viendo las películas gringas, tipo Viernes 13, El Aro, cosas así, Víctor dice de pronto, es que en el cine estadounidense, en cierto cine estadounidense, cada vez que los muchachos dicen deseo, vienen los madres, los estudiantes dicen, los jóvenes gringos dicen deseo, y les aparece un tipo que los acuchilla, un fantasma que los persigue, una tormenta que les cae encima, no hay manera, cada vez que los jóvenes en Estados Unidos dicen deseo, viene una fatalidad y los destruye y el cine piensa en eso, esa sola observación de Víctor ya era una observación interesante, pero a Víctor se le ocurre hacer su tesis sobre algo parecido que descubre, ocurre en el cine mexicano, ocurre que en el cine mexicano también, cada vez que los jóvenes dicen deseo, les viene encima una calamidad, y Víctor tuvo la lucidez de darse cuenta que eso empezó en la película de Pedro Infante, a toda magia, ¿se acuerdan de la película donde Pedro Infante y Luis Alvarez son motociclistas? Y hay una chiquita que acaba de cumplir 15 años y que está enamorada de Luis, pero Luis, claro, no es un viejo no le va a hacer caso, ¿no? La chica sufre mucho, la niña sufre mucho y habla con Pedro y le dice de su dolor y Pedro le dice que no se preocupe porque ella es muy joven, es una muchachita y es como una esponjita, absorbe las pasiones pero luego va a apretar la esponjita y se va a salir Luis. Más adelante en la película la muchacha le habla a Pedro y le dice que Pedro tenía razón, que en efecto ella era la esponjita que se hizo así y se salió Luis, pero entró Pedro, se metió Pedro. Sí, pero en una de las escenas finales de la película la niña que está enamorada de Pedro tiene un terrible accidente, acaba en el hospital, hay una ambulancia, porque dijo deseo, dijo deseo y le cayó encima y me andaba. De esa habitación, esa es la primera vez que pasa en el cine mexicano, ese destino de los jóvenes, cada vez que dicen deseo les cae encima una absoluta tormenta. Si vemos el cine mexicano en los años 40, 50, en adelante, veremos que en todo ese lapso siempre pasó lo mismo, que cada vez que los jóvenes decían deseo les cae una tormenta encima, los madrean, está prohibido tener deseo. Pero hay un momento peculiar de esta historia cuando se inaugura la ciudad universitaria, porque empieza a haber unas películas ahí extrañas, donde los jóvenes dicen deseo, pero los que aparecen en esas películas como protagonistas son unos tipos muy peculiares, son Quintán, o Clavillazo, o Resordes, que ya son unos vejetes terribles. ¿No los has visto? han dado suetecito de colores aquí bailando en la alberta de SEU y de pronto estos jóvenes están estrenando la ciudad universitaria, que es el lugar de la juventud, el lugar del futuro de México y tienen deseo, pero los que actúan en las películas no son jóvenes, la ciudad mexicana parece no poder hacer algo, vivir con esta cuestión del deseo de sus muchachos. En 1968, cuando está el movimiento estudiantil, se presenta en el cine en esta capital Los Caifanes, que es una película que se niega y es fundamental porque empieza a tratar otra manera de resolver esta cuestión del deseo, aunque la solución que da Los Caifanes es verdaderamente terrible. Los jóvenes, pues, el cine mexicano está mostrándonos algo ahí que está pasando en esta sociedad y es que, insisto, esta sociedad no sabe qué hacer con ese elemento nuevo que está agitándola, que es el deseo de los jóvenes. ¿Por qué? Una pregunta que es acuciante cuando me piensan en el 68, ¿por qué al Estado mexicano lo asaltó esa locura de violencia y devastación? es verdaderamente inconcebible que le hayan disparado a los estudiantes. Es algo que raya con la enfermedad mental o algo así. Porque no hay una sociedad que pueda ser inmune al asesinato de sus muchachos. Este siglo aquí puede haber sido de todo tipo, pero lo que no se puede permitir es que se maten los jóvenes. Porque los jóvenes son nuestra razón de ser de todo. Ya cuando alguien empieza a matar a sus jóvenes es que esto ya es la putrefacción absoluta. Por eso no podemos olvidar a los 43. Perdóname, pero hay cosas que superan cualquier tipo de límites y este Estado en 1968 le aventó los tanques a los jóvenes. Eso es absolutamente inadmisible. Pasan 50 años y todavía eso lo he recordado por cosa enojada. No puede ser. Y sin embargo el Estado forzó toda su maquinaria para tratar de acabar con eso. ¿Con qué? ¿Cuál era la amenaza que estaba teniendo? Un atropecimiento del deseo en fin. ¿Cuál era la amenaza que estaba enfrentando el Estado? el deseo. Estaba enfrentando el deseo. Lo que no podía permitir el Estado es que el deseo organizara la vida de esta sociedad. Tomemos las palabras con seriedad, con tranquilidad, un acontecimiento. Un acontecimiento. En filosofía hay toda una historia de la noción de acontecimiento. Andai dice es como un relámpago en la noche, es único e irrepetible. Me gusta la formulación que hasta Landa me parece muy muy importante en el 68 fue un acontecimiento histórico. ¿Pero qué quiere decir un acontecimiento histórico? En parte es lo que dice Batalla, es algo que no se veía venir, el cielo estaba perfectamente claro y de pronto cae una tormenta, un relámpago en la noche. Nadie sabe cuándo va a suceder un acontecimiento. Parece estar separado de la línea de la causalidad. Si viéramos la línea de las causas y los efectos nunca veríamos el acontecimiento. Si hiciéramos desde atrás el estudio de cuáles eran las condiciones sociales de México, económicas, políticas, culturales, antes del 68 nunca hubiéramos previsto el 68. Es un acontecimiento quiere decir no responde a la línea de la causalidad. Igual si vemos el levantamiento del 94 de San Batista jamás nadie estaba todo el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM estudiando eso jamás se lo subió. Un acontecimiento es inesperado porque al parecer no responde a la causalidad. Pero también en la concepción de Badiou el acontecimiento es una especie de herida en el transcurrir histórico una apertura una desgarradura una desgarradura a través de la que acontece dice Badiou una idea y en esto Badiou es un marxista muy peculiar pero es un marxista platónico acontece una idea los acontecimientos son instantáneos pasan muy rápidamente pero cortan la historia y abren la posibilidad de una idea el ejemplo más básico desde luego es la comuna de París dura dos meses requiebra la historia porque plantea una idea una idea fundamental que los trabajadores se gobiernen a sí mismos que los trabajadores gobiernen la sociedad eso es reprimido inmediatamente pero esa idea cambia el curso de la historia ahí en este tema que maneja también Marifor tan polémico pero tan importante dice Badiou que ese es un sujeto de la historia es subirse a la estela de una idea un acontecimiento como una lancha en un lago abre un camino de agua y los sujetos son los que nos subimos a esquiar en esa estela que deja el acontecimiento hay un acontecimiento la humanidad se planteó la posibilidad de que los trabajadores gobernaran eso es la comuna de París y sobre ese acontecimiento ese hecho fue derrotado inmediatamente pero sobre ese acontecimiento todos los revolucionarios desde hace 200 años nos subimos en ese sentido de acontecimiento es que te digo que probablemente el 68 fue un acontecimiento ¿cuál es el acontecimiento del 68? el acontecimiento es el deseo el deseo siente sus reales en la sociedad que vivamos en un mundo donde el desear sea permitido donde deseemos todos pero también como le digo sonido muy bien donde deseen las mujeres y que deseen no significa que sean putas yo creo que la reacción del Estado fue tan tan virulenta porque estaba planteándose esa cosa tremenda pero además el Estado mexicano no podía permitir eso porque por su propia estructuración ahí tenemos el primer hilo le decíamos a jalar tres hilos el primer hilo es el hilo del deseo en su escrito de Roberto Escudero Roberto dice en una partecilla que el movimiento estudiantil 68 nos mostró que para transformar políticamente este país teníamos que tener siempre en cuenta el lugar del ejército que los estudiantes tuvieron que aprenderlo como lo aprendieron muy bien pero que en efecto cualquier cosa que pase en este país tiene que tener a la vista y con claridad el asunto de las fuerzas aranadas ¿no? Tomé usted ese segundo hilo el 68 también fue la primera erupción de esto que Monsiváes en el 75 llamó brillantemente la sociedad civil ¿no? Monsiváes en el 85 y también un filósofo aquí Carlos Pereira Carlos Pereira conocido como Tutti le decía todo como Tutti profesor de filosofía coordinador de filosofía aquí uno de nuestros pensadores más brillantes murió en el 88 y Monsiváes reconoce que la idea de sociedad civil que él difundió pensó después del temblor del 85 lo había tomado de Carlos Pereira en 85 con el temblor aconteció por primera vez como la conocemos ahora la sociedad civil es decir un dominio social intermedio entre los individuos y el Estado porque lo que surgió de la revolución mexicana fue un régimen de partido de Estado un régimen muy parecido al del PECUS en la Unión Soviética tienes que imaginártelo así en México durante la mayoría del siglo XX hasta 1885 y más todo lo que pasaba pasaba por el Estado la vida de toda la sociedad estaba organizada por el Estado y en el Estado el PRI el partido de Estado tenía que ver con la vida cotidiana de todos tú no podías tener un trabajo si no ibas con la CTM que era uno de los sectores del PRI no podías vender periódico en la esquina si no ibas con la CNOP que era todavía existe la cosa de las organizaciones populares del PRI no podías estudiar en una escuela que no estuviera organizada por el partido del Estado el partido del Estado abarcaba todos los ámbitos de la vida no había nada que estuviera fuera del partido del Estado en el último rincón del país había un letero de Coca-Cola y un letero del PRI lo controlaba absolutamente todo no sólo para el lado de las clases populares y los trabajadores también para el lado de los empresarios había la ley de cámaras industriales y de cámaras del comercio y de las cámaras en general que establecía que todos los mexicanos que pusieran un negocio tenían que estar agrupados en cámaras y el Estado negociaba con la cámara no con ti por lo tanto si ponías una fondita tenías que estar sometido al aparato del Estado el Estado lo abarcaba absolutamente todo en ese contexto cuando acontece el 85 en el 85 en el 85 de pronto surge la sociedad civil porque después del temblor de las 7 y 20 de la mañana el Estado queda paralizado el presidente en ese momento Miguel de la Madrid no sale a hablar en público sino hasta la tarde o la noche de ese día y los servicios de policía al Estado Engels decía muy bien el Estado son los hombres armados y además porque es una enseñanza que hay que aprender la Engels el Estado al final siempre son los hombres armados así que si te metes con el Estado en algún momento van a venir los hombres armados no te sorprendas si vienen los hombres armados porque el Estado tiene lados bonitos por ejemplo la UNAM el Seguro Social tiene lados bonitos pero si jodes demasiado van a venir los hombres armados porque el Estado son los hombres armados en el temblor del 85 el Estado se pasa los hombres armados están desaparecidos los ciudadanos empiezan a dirigir a ellos el tránsito parece una trivialidad pero no en nuestra vida cotidiana tanto dependemos del Estado que si hay un embotellamiento no salimos del embotellamiento hasta que llegan los hombres armados con sus pistolas y organizan el tráfico porque nosotros somos tan terribles que no podemos organizarnos solos para salir del embotellamiento tienen que venir los hombres armados para salvarnos a todos si pero con el temblor de 85 los hombres armados están pasmados desaparecen y la sociedad empieza a organizarse sola la Ciudad de México se gobernó un día así mismo y eso también es un acontecimiento pues más o menos como tres días como tres días vale es el acontecimiento de la sociedad civil en México es esa como lo dice Barrio algo sucedió ahí descubrimos que podemos autogobernarnos sin el Estado y lo hicimos pero en esa historia es algo crucial que hubo un temblor porque el Ejército tuvo que dedicarse a otras tareas antes de poder dedicarse a su tarea central que era reprimir el deseo de sociedad civil que tenía esta ciudad no pudo hacerlo y por eso pudo acontecer la sociedad civil en 68 el Ejército no se pudo no se distrajo de sus actividades y por eso acabó con el movimiento pero en 85 el Ejército estaba totalmente descolocado por eso son importantes las cuestiones ambientales las catástrofes naturales porque siempre pueden descolocar a todo el aparato político estatal bueno y a todos nosotros porque rompe con cualquier tipo de legalidad a la que estuviéramos acostumbrados y por lo tanto todas las instituciones se ven sometidas a presiones de situaciones que pueden no ser capaces de resolver en 85 el temblor permitió porque distrajo al Ejército que sucediera este milagro de la sociedad que se autogomente eso pasó en 68 también comenzaba a pasar si tenemos alguna recapitulación si escuchamos las narraciones que están en realidad y en todas partes ahora sobre cómo la Ciudad de México acogió a los estudiantes veremos que todos querían a los estudiantes que el que más el que menos apoyaba el movimiento estudiante todos los querían las narraciones ahora en estos días y eso lo conocen bien Luis porque él estaba con Politécnico en aquel tiempo era mío era el más joven del CNH Luis fue delegado del CNH y era el más joven de todo el ministro pero después de que toman según el Ejército van a tomar el casco de Santo Tomás y Zacateco y los estudiantes y las colonias alrededor les expresan resistencia hay bombas molotov ataques resistencias violentas de la gente que apoyaba a los estudiantes en 85 hay una cosa peculiar nos unimos absolutamente todos en 85 estábamos los de derecha y los de izquierda las monjas y los militantes del partido todos estábamos de la mano en la calle los viejos los niños los hombres las mujeres todos la absoluta pluralidad de la sociedad civil estaba unida en este gran acontecimiento que fue el gobernador en 68 esto también estaba pasando estaba comenzando a pasar y claro el Estado se acercó en 94 cuando se levantan los zapatistas fue la última vez que eso pasó según yo se levantan los zapatistas y los zapatistas el primero de enero de 1994 ganaron ganaron en el mismo momento en que se levantaron porque tú, yo y todos los mexicanos siempre hemos sabido que los indios están jodidos y que los hemos hecho mierda eso es algo que sabemos todos y cuando se levantaron lo primero que dijimos todos es que ya se habían tardado que tenían absoluta razón conociste a alguien que dijera que no tenían razón todos ganaron el primer día por eso cuando Salinas los ataca con el ejército los ataca con el ejército y empiezan a lanzar bombardeos a la sierra de Chiapas se arman en esta ciudad ustedes no sé si ya habían nacido tal vez no pero en esta ciudad se arman grandes marchas espontáneas que renden millones de personas y que le dicen al Estado para esa guerra hay que detener esa guerra ¿por qué? porque los indios tenían razón fíjate otra vez la sociedad civil por eso el subcomandante Marcos en los primeros comunicados que saca después del levantamiento se dirige siempre a la señora sociedad civil y le reconoce a la señora sociedad civil que paró esta guerra a la sociedad civil que detuvo esta guerra después años después el comandante Marcos Llanos se refiere a la sociedad civil pero fíjate en esas marchas millones de personas yo iba en una de esas marchas con Santiago Bramil en esas marchas estaban otra vez las monjas los profesores las señoras de Polanco los chavos de la mesa todos fue la última vez creo yo que toda la sociedad civil se juntó por eso porque en esos momentos cruciales se emergió la sociedad civil muchas personas de la izquierda especialmente los que apostaron por lo que llamaron la transición democrática pensaron que el futuro de la democracia de este país iba a estar en manos de la sociedad civil y leíban la sociedad civil y teorizaron sobre los nuevos movimientos sociales en esa perspectiva de esta sociedad civil este ámbito independiente del Estado que toman en sus manos la historia el problema es que después de los zapatistas y hasta nuestros días la sociedad civil ya nunca ha vuelto a ser toda la sociedad civil porque la sociedad civil está fragmentada porque yo creo que ya nunca va a volver a ocurrir que salgamos todos en esas marchas en esas marchas espontáneas donde están los curas y los de izquierda y todos porque nuestra sociedad civil está enfrentada también porque sociedad civil es un concepto que abarca los buenos y a los malos sociedad civil son los de pro vida que están en contra del aborto y nosotros también sociedad civil son los de derecha somos los de izquierda y tenemos polémicas ahora en todos los temas y no hay creo yo ninguna posibilidad de que otra vez la sociedad civil se unen en fin volviendo a tomar ese hijo el 68 apuntó a la posibilidad de esa sociedad civil con los estudiantes pero el ejército la eliminó tal vez ese componente habría que incluirlo en nuestra caracterización del 68 como un acontecimiento del deseo el acontecimiento del deseo ¿deseo de qué? un deseo de apoyar el gobierno sin el Estado un deseo muy muy anarco muy bonito un tercer hilo un tercer hilo tiene que ver con el destino del marxismo en este país porque el 68 tiene lugar también cuando el marxismo en México empieza a tener una posibilidad de desarrollarse porque aunque los escritos de Marx vienen del terror del siglo XIX y aunque varios autores han estudiado como Marx ya fue leído en el siglo XIX con copias raras con cosas muy extrañas pero en fin las ideas se van colando y sin embargo durante todo el siglo XX ser marxista en México fue prácticamente una imposibilidad fue algo más o menos irrealizable por una razón muy sencilla por la revolución mexicana en 1919 el 24 de noviembre se fundó el Partido Comunista Mexicano este es de los partidos más antiguos del mundo y de América Latina se funda el Partido Comunista Mexicano pero los comunistas mexicanos tuvieron desde el principio un problema verdaderamente grave el problema de saber si la revolución que querían ya había acontecido o no porque los rusos no tenían ese problema la revolución de Lenin era la revolución y no había venido a escritas esa era la revolución punto pero en México el movimiento de Zapata Villa y todo lo que pasó aquí este gran maremano que no podemos ni imaginar había 11 millones de habitantes en México en ese momento poco menos de 12 millones y se murió un millón de personas o sea fue una matazón uno de cada 10 murió y todo se revolucionó y fue un movimiento realmente popular había ejércitos campesinos ven las películas de él era un movimiento popular entonces tú eres comunista fundas el Partido Comunista Mexicano y tienes un problema la revolución que quieres es la que acaba de suceder o hay que hacer otra fue o no fue la revolución la revolución por la que y los comunistas mexicanos nunca pudieron resolver ese problema muchas de las corrientes de la izquierda mexicana tienen que ver con la posición que fueron tomando los diferentes grupos en relación a esa cuestión algunos por ejemplo los lombardistas pensaron que la revolución que había pasado era la revolución y que teníamos que radicalizarla más pero ya era la revolución no había que hacer otra era esa teníamos que darle aceleración teníamos que radicalizarla de alguna manera pero ya era esa la revolución que había que hacer los demás oscilaron a veces decían que sí y a veces decían que no por ejemplo se ha indicado mucho al Partido Comunista Mexicano que en los años 40 durante la Guerra Mundial respaldaron la política del Internacional de Frente Ángel una de las consecuencias de eso fue el fortalecimiento del PRI o el nacimiento del PRI digamos a ver las organizaciones obreras en México la CTM la CNC la CROC la SUA todas esas las formaron los comunistas venían de la lucha de abajo de la lucha de la clase obrera de la sociedad civil sí, pero los comunistas crearon la CTM y de pronto los cinco lobitos Fidel Velázquez y no creo que a los otros se las quitaron los comunistas formaron todas las organizaciones populares del PRI y todas las perdieron ¿por qué las permitieron? ¿por qué lo permitieron? porque la Internacional mandó la consigna unidad a toda costa frente al fascismo todos unidos hay que respaldar al Estado frente al fascismo y el Partido Comunista ¿por qué lo hace? pues porque porque piensa que la Revolución Mexicana era un fundamento suficiente como para eso es decir el partido no estaba seguro de lo que estoy diciendo si la Revolución había que apoyarla o no había que apoyarla ¿era la Revolución que queríamos o no era la Revolución que queríamos? dificilísimo suena caricaturesco pero tienes que imaginártelo el Estado surgido de ahí era popular estuvo Lázaro Cárdenas que era corporativista ¿cómo evalúa a Cárdenas? Cárdenas inventó el mecanismo la política de masas dice Arnaldo Córdoba inventó todo el mecanismo de manipulación que sigue existiendo hasta ahora pero al mismo tiempo Lázaro Cárdenas defendía las demandas populares entonces ¿cómo ubicarse en 30 años? en fin los comunistas desde 1919 hasta el inicio de los 60 no saben qué hacer frente a la Revolución y por eso su marxismo es tan complicado ¿no? ¿por qué? el marxismo no es solo un rollo académico es un rollo para transformar la sociedad y ellos no sabían qué hacer con eso es hasta el comienzo de los años 60 cuando los marxistas mexicanos empiezan a resolver ese problema y llegan poco a poco a la conclusión de que la Revolución mexicana no era la revolución que necesitaban no era la revolución que queríamos y que había que hacer otra revolución pero llegar a esa revolución costó muchísimo trabajo costó tres generaciones desmitificada la revolución mexicana empezó a pasar cuando Adolfo Gili escribe la revolución interrumpida pero Gili lo escribe en los años 60 a finales de los 60 a finales de los 60 que es 71 creo lo que indica ¿no? no antes antes escribe Hernando Córdoba la política de bases del cardenismo la ideología de la revolución mexicana Enrique Sem no escribe la historia del capitalismo en México Roger Barra escribe un libro sobre la economía carpecina ahora Roger Barra está en derechas tenidos pero en aquel tiempo eres que el voz sobre el huevo Agüello ¿cómo se llama? Gilberto Agüello escribe un libro sobre industrialización no me acuerdo estos jóvenes todos ellos eran muy jóvenes al inicio de los años 60 eran los maestros de los muchachos que hicieron el movimiento subjetivo ellos empiezan a crear un nuevo relato de la revolución mexicana ya tomando claramente la postura de que la revolución mexicana no era la revolución socialista y que había que hacer otra en ese transcurso además tiene lugar algo que sin lo que no hubiera podido pasar también que fue la llegada de los marxistas españoles Juanes Eslao Roze traduce el capital todavía lo puedes leer es la edición del fondo de cultura económica Juanes Eslao trae refresco y sobre todo Adolfo Sánchez Vázquez que por alguna razón todas las cosas aquí en esta facultad se llaman Adolfo Sánchez Vázquez ¿de acuerdo? pues sí muy merecidamente ¿por qué? ¿por qué Roze y Sánchez Vázquez y muchos otros auxiliados son tan importantes? ¿por qué coinciden con estos jóvenes mexicanos que estaban haciendo el nuevo relato de la revolución? que estaban saldando cuentas con la revolución que se le estaban quitando de encima por fin y estos españoles que venían de otra realidad que no habían vivido la revolución mexicana que tenían muy claro qué era una revolución y qué no era una revolución ellos aportan el impulso teórico que le permite a los muchachos escribir esta nueva historia en México quitarse por fin ese fantasma asqueroso y terrible de la revolución y todo lo que implica el priismo esta enfermedad social que llamamos priismo ¿verdad? Arnaldo no hubiera podido escribir sus textos sobre la revolución mexicana si no hubiera estado el texto de Sánchez Vázquez sobre las ideas estéticas de Marx porque Sánchez Vázquez empieza a ver otro mal empieza a traer ideas nuevas que insisto refrescan y permiten que el pensamiento social salga del embrujo de la revolución y el movimiento 68 tiene lugar allí en esa coyuntura los muchachos del 68 se plantean demandas democráticas demandas que tienen que ver con el poder y jamás se les ocurre para hacer eso ir al sector popular del PRI o entablar algún tipo de negociación con el partido con el presidente con el jefe de sección o con cualquiera de los rituales que organizaban la vida política del país en ese momento son de la universidad y es la universidad el eslabón más débil de esa ideología porque aquí en esta facultad se empiezan a pensar esas cosas que rompen con la ideología de la revolución mexicana ese hilo coincide con nosotros siempre una última cosa porque ya me extendí mucho en mi rollo en aquel tiempo cuando el ejército tomó la universidad el 23 de septiembre de nuevo habló y aquí bueno en fin el día que tú aquí el paseo el 3 el 3 traigo cuenta que estaban en ciencias políticas ahí y pudieron correr él y otros que se salvaron hacia Copico pero la verdad que al ejército le habría sido muy sencillo tomar ciudades universitarios en aquel tiempo porque su vida universitaria no estaba en la reja no había reja estas rejas que vemos aquí son muy nuevas hace 10 años no estaban estas rejas aquí estas que estamos viendo aquí ni las que están allá ni las que están en ninguna parte Ciudad Universitaria no estaba en reja y no estaba en reja en parte gracias al 1968 mira que te quiero decir en esta facultad hay robos a cada rato y cualquiera sabe que se necesita algo si es claro no pues vas a CEU porque en CEU se puede obtener todo todo se vale en CEU y hay robados asesinatos también suicidios también es que en su ciudad tenemos bien esa CEU todo se vale en CEU pero sabes que eso es muy nuevo porque durante de 1954 apónle que que te gusta en 1988 89 CEU no tenía rejas y era el lugar más seguro del universo nadie lo va aquí podías caminar cuando las muchachas tuvieron problemas serían las 10 de la noche en CEU porque CEU no tenía rejas y era segura porque la sociedad la cuidaba si porque tú puedes hacer las dos pero no vas a ir a robar a CEU porque sabes que en CEU ya están los muchachos están los futuros de este país son tus chicos y tienes que cuidar esto porque esto es el futuro de México cuando empezó la edición y vencen solo con hipote cuando nuestra universidad empezó a dejar de tener ese tipo de relación con la sociedad porque ahora ya los socios no nos defienden porque ahora los ladrones les valen nadie te viene a saltar a ti que eres el muchacho de eso un muchacho que te asalta algo se rompió en el vínculo entre la universidad y su ciudad en otra plática de este ciclo supongo que alguien me va a dar la relación entre ciudad y universidad pero es crucial la ciudad de México no sería lo que es su historia no sería lo que es sino nada y si vemos el triunfo de Cárdenas en 97 tendríamos que hablar también de lo que pasó en el siglo de los movimientos que hubo allí y cuando no queremos pensar en la Bolivia de 99 yo no quiero pensar en la Bolivia de 99 se me arruga mi corazón algo pasó que estuvo mal ahí y ya nadie quiere hablar de eso yo tampoco nadie quiere hablar de eso porque es una cosa un poco fea pero tal vez ahí ya estaba en crisis lo que te estoy diciendo ya no teníamos la relación adecuada no sé qué espera la sociedad de nosotros pero no se lo estamos dando y no estamos teniendo ese diálogo con él tal vez tiene que ver con lo que te decía la sociedad civil está fragmentada está rota y ya no podemos dar el gusto a todos o las clases sociales volvieron por sus fueros entonces no hay manera que como universidad dejemos de hacer una práctica de clase y afectamos a unos y dejamos intocados a otros no lo sé pero creo que muchos de nuestros problemas actuales en la UNAM tienen que ver con las derivadas de esos tres hilos que yo te quería plantear que no sé espero no haber hecho por ahora un acontecimiento que deseo este acontecimiento en la sociedad civil y esta cosa que me parece tan importante lo que dice Roberto Escudero la cuestión del ejército y esta cuestión del marxismo tres elementos que concluyen en 68 y que hacen de eso justo un acontecimiento insisto para mí un acontecimiento del ejército por eso por eso y así ahora sí con eso termino es tan grave pero tan tan grave que unos muchachos manifestados en frente de la rectoría se han golpeado en frente de la rectoría navajeros en frente de la rectoría nos dicen qué putas tiene en la cabeza alguien que quiere matar a alguien por qué porque se queja que no hay profesor que los baños no sirven oye en mi cama aquí quiere matar esa persona quiere matar el deseo quiere matar el deseo pero atención hace dos meses votamos y decidimos cambiar este plan dejemos para otra plática esa realidad ya no va a dar tiempo entre 68 y esta victoria cívica que espero que sea si todos salen bien un acontecimiento que se sube un acontecimiento en el acontecimiento del deseo gracias que son dos elementos sustanciales para entender un montón de cosas entonces aquí digamos yo improviso un poco en el sentido de decir que el 68 no fue solamente un acontecimiento del deseo sino de la lo que podríamos llamar la trascendencia del deseo como un placer ¿qué es el placer? pues es el deseo realizado y de alguna manera el 68 también está caracterizado antes de la tragedia como una fiesta y la fiesta que es un concepto que ha trabajado mucho un filósofo de la facultad que se llamaba Bolívar Echeverría la fiesta constituye una heterotopía es un lugar otro dicho de otra manera es una utopía realizada pero como sabemos toda utopía realizada es un desplazamiento de la propia utopía se tiene que poner nuevos objetivos nuevas búsquedas nuevas perspectivas asignadas por nuevos deseos ¿no? y en ese sentido a mí parece que hay el placer es la victoria del deseo en todos los terrenos particularmente en el campo de la sexualidad ahí hay un logro pero no solamente en el campo de la sexualidad sino también en el campo del poder cuando hablamos del poder no estamos hablando del poder de la ciencia política sino estamos hablando del poder que piensa Foucault en el sentido de que no hay individuos sin poder y que el poder no está constituido piramidalmente sino está constituido como una red donde hay nódulos todos correlacionados unos más fuertes que otros una red asimétrica no es una red homogénea una red asimétrica que permite la negociación entre los nodos y eso pues es un ejercicio de poder que no puede ser visto como absoluto sino siempre como un poder donde hasta el individuo menos poderoso tiene algún poder y yo creo que efectivamente si seguimos usando los conceptos Foucaultianos el acontecimiento es también una discontinuidad que tiene una dimensión inédita ¿no? y que se propone no necesariamente lo contrario de lo anterior sino que abre una se presenta como una ruptura y abre una nueva brecha donde se trasladan las formas utópicas ¿no? ¿vale? entonces este y yo creo que lo que pasó en el 68 fue una interrupción del placer en una gran medida ¿por qué? porque se descubrió la calle se descubrió a la gente se descubrió que había un cierto poder en la palabra ¿no? el uso de la voz fue también descubierto como algo fundamental y poderoso y de alguna manera ¿qué es lo que hizo el Estado Mexicano? yo creo que lo que hizo el Estado Mexicano no fue un aburrense fue un diseño yo a lo mejor va a parecer como pretencioso decir que es un neologismo que aparece aquí pero en realidad lo que uno dice fue un juvenicidio juvenicidio y ese juvenicidio quiso matar algo que salió precisamente entre finales de los 50 y el 68 que es la emergencia de los jóvenes como un actor político por ahí aquí habían dicho que ya estaban organizados sí pero estaban organizados corporativamente sea como anarquistas sea como comunistas sea como fascistas eran las juventudes comunistas juventudes fascistas juventudes anarquistas pero los jóvenes como un actor político sin corporación y yo creo que eso es precisamente lo que buscó interrumpir el juvenicidio del Estado y lo hizo de la peor manera ¿por qué? porque el ejército no se usa para los conflictos internos salvo que esos conflictos sean armados pero el movimiento del 68 no era un movimiento armado entonces era un movimiento absolutamente asimétrico y aunque hubo resistencia en el Politécnico con piedras con molotovs y algunas pistolitas si hubo algunas pistolitas en realidad del otro lado no solamente estaban las armas oficiales del ejército los tanques sino el propio dispositivo de represión del ejército contra un conflicto civil y aquí es donde digamos está algo grave ¿por qué? porque Tlatelolco fue premeditado alevoso y con toda la ventaja y esto es algo criminal y yo creo que eso es lo que nosotros reclamamos que fue verdaderamente criminal fue una mente criminal que se tuvo que inventar el pretexto de que era una conspiración comunista internacional y que le importaba entre ellas realizar las olimpiadas cuando el propio Consejo Nacional de Cualidad en sus últimas sesiones estaba discutiendo la tregua olímpica entonces por eso creo que efectivamente no hay manera hay algunos autores que dicen es que fueron 34 muertos tanto alboroto por 34 muertos si nosotros revisamos los documentos que encontró Sergio Aguario la planificación del asalto atlatelolico implicaba una serie de acciones que decía intervenir hasta 14 muertos intervenir hasta 20 muertos intervenir hasta 40 muertos en las instrucciones que tenía el ejército para afrontar un movimiento y un meeting pacífico en Tlatelolico entonces efectivamente fue una respuesta desproporcionada hoy ahí estamos 15 días del aniversario de los Juegos Olímpicos hoy en la jornada parece algo muy perdón no en la jornada en la gaceta de la UNAM parece muy simbólico los dos deportistas negros con un puño levantado con un guante este no les gustó nada no porque haya habido una expresión política del movimiento del Black Power sino porque fue en el 68 y porque acababa de suceder en el movimiento estudiantil y eso era recordar que estábamos en una etapa de protesta y el otro fue no sé si ya lo mencioné aquí cuando Día Soldado se inaugura un juego los juegos el chiflo hubo una rechifla donde prácticamente no sé lo que dijo y era como decirle cuate no me has perdonado y bueno yo quería complementar un poquito creo que lleno por ahí van las claves que me parece interesante en reflexión y nada más una cosa que me parece importante aclarar cuando digo que es un acontecimiento el deseo lo digo en términos de lesianos y hay que entender hay deseos no como algo que nos falta porque en nuestra en nuestro hablar común deseamos algo porque no lo tenemos deseo es lo mismo que carencia y en DLS es exactamente lo contrario deseamos porque nos sobra el deseo es una erupción es lo que sobra es un exceso no es una falta nunca es una falta cuando decimos que es un acontecimiento el deseo es un exceso es que sobra ¿me explico? los muchachos salen a la calle se mueven ¿por qué? porque se tienen que mover son jóvenes y bailan y gritan lo mismo la noción de placer ahí tampoco es ponerse hasta las chakras no, no, no exactamente eso es esa realización pero siempre es positivo el deseo es que haces que empujas de ser somos máquinas deseantes y los muchachos querían ser máquinas deseantes eran una máquina deseante pero la sociedad mexicana no sabía qué hacer con ellos el Estado no sabía qué hacer con ellos y por eso los mando lo que te digo que si ves las películas de la época verás la sociedad mexicana no sabía qué hacer con sus jóvenes porque era el exceso el sistema político mexicano no permitía el deseo porque todo estaba perfectamente reglamentado era el Estado el Estado que organizaba la gente la de todos nada más eso no sabía qué hacer no sabía qué hacer no sabía qué hacer no sabía qué hacer no sabía qué hacer